entre Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga por los cuartos de final de la Copa Betley, el partido de ida. Saludamos al profesor Arnaldo Cabral, asistente técnico de Deportivo Pasto y a Gustavo Charrupí, jugador de la institución. Iniciamos esta ronda de preguntas con Sebastián Hurtado de WinSports. Profe, buenas noches. Hola Gustavo, buenas noches. Profe, el equipo arrancó ganando, la historia termina siendo muy diferente a ese inicio. Pasto, incluso por muchos tramos del compromiso, fue superior a Bucaramanga. Uno creería que el resultado debió haber sido otro al finalizar, pero estos son los aspectos del fútbol. ¿Qué logra usted analizar así de manera rápida? Porque sabemos que eso lleva un tiempo y un estudio prolongado, pero ¿qué hubo de bueno hoy y qué hubo de malo? ¿Por qué se termina perdiendo este compromiso de pronto? ¿Cree usted que hay desatenciones en esas últimas acciones de los compromisos ya cuando eso está finalizando y han costado puntos importantes o como en este caso un partido de ida de unos cuartos de final? Y para Gustavo, Gustavo, a pensar inmediatamente en lo que va a ser el próximo jueves el partido de vuelta. ¿Qué cree usted que debe hacer el equipo justamente para ir a buscar un resultado positivo a Bucaramanga? Buenas noches, Sebas. Yo creo que, perdón, estoy con la voz un poco. El análisis que usted acaba de hacer es la respuesta que yo tengo que darle. O sea, futbolísticamente estamos, eso hablamos con los jugadores ahora mismo en el vestuario, futbolísticamente estamos conformes. ¿Por qué? Porque estamos jugando ante el actual campeón del fútbol colombiano, un equipo muy bien estructurado, un equipo muy bien formado de jugadores que son buenos. Pero nosotros desde inicio de juego propusimos nosotros el estilo que estamos acostumbrados. un juego a través de la posesión, tratar de desgastarle al rival a través de la circulación de la pelota, con los carrileros bien abiertos, buscar la forma, digamos, de poder hacerle daño al rival. Eso fue de inicio a final de juego, ¿verdad? Y como usted bien dijo, lo que ocurrió son aspectos que ocurren en el fútbol, en donde uno tiene el control del juego, tiene las acciones para poder definir a favor ese juego y termina uno perdiendo. Pero es algo que tiene este deporte. Nosotros estamos con la frente en alta y más fuerte que nunca. ¿Por qué? Porque el nivel futbolístico demostrado ante un gran rival es altamente positivo para nosotros. Ahora bien, como bien dijiste también, en los últimos minutos estamos perdiendo prácticamente en las últimas acciones de juego. Y tenemos que analizar, tenemos que analizar, tenemos que observar, tenemos que conversar con ellos a través del videoanálisis para ver cómo podemos mejorar esa, como usted bien dijo, esa desconcentración. Lastimosamente hubieron dos goles con acciones desafortunadas que nos marcamos nosotros, pero que a nivel futbolístico, repito, estamos convencidos y estamos fuertes de que vamos a ir a pelear, vamos a ir a luchar como es característica de nosotros, del cuerpo técnico y del grupo en Bucaramanga. Y estamos también seguros de que vamos a dar esa lucha incansable como hasta ahora hemos dado en todos los partidos. Sebas, primero que todo, muy buenas noches. Sabemos que hubo un partido difícil, jugamos con el actual campeón. Mis compañeros, sé que día a día nos estamos esforzando y como todos lo vimos en el campo de juego, dimos todo y doloroso porque les tocaba final un gol que nos lleva el empate. Realmente seguir trabajando y yo sé que en Bucaramanga vamos a hacer un excelente partido. Pregunta Hernán Insuasti, Fiebre de Fútbol. Buenas noches, profe y también para el jugador Gustavo. Profe, hay jugadores que se los mira con dificultades que tal vez no figuran como lo hacían antes. El mismo profesor Gustavo Florentín dijo después del partido en Caldas que Daniel Moreno había jugado mal el primer tiempo y evidentemente no son los mismos los jugadores. Da la impresión que esa saturación de partido ha llevado a debilitarlos físicamente a ellos. Ustedes son los científicos en el tema, tienen las mediciones, en fin, pero uno percibe eso. El hecho de apostar por Copa y Liga no es demasiado poniendo como, digamos, sacrificando el estado físico de los jugadores y en una de esas se queda sin las dos apuestas. ¿No es mejor ya apuntar por la Liga en vez de lo de la Copa con esa desventaja que se tiene, profe? Eso por un lado. Y para Gustavo, esas instrucciones del técnico cuando usted entra, ¿cuáles son? ¿Qué le pide el técnico para que usted aporte ya en el terreno del juego? Muy amables. Buenas noches. Entonces, teniendo el grupo que tenemos, no solamente en la victoria lo decimos, sino también en la derrota. Teniendo el grupo que tenemos de una calidez y una calidad personal y profesional, tenemos que apuntar a todo. Tenemos que apuntar a todo porque la vida y el fútbol es para valientes. Y nosotros sentimos de que este grupo es un grupo valiente, es un grupo trabajador, es un grupo comprometido con absolutamente todos los objetivos que tenemos. Ahora bien, es de reconocer también que la seguidilla de partidos merma un poquito el nivel físico, por supuesto que sí. Y el tema de Daniel Moreno, estamos hablando del goleador del campeonato. Y hoy estuvo también luchando, peleando por el objetivo común que tenemos todos. Y así como todos, ¿verdad? Estamos nosotros con la plantilla que tenemos conversando con los que no están convocados. Hoy estuvimos entrenando con ellos. Estuvimos, o sea, por supuesto que le damos, esto es un trabajo profesional. Le damos la importancia porque cualquiera también puede jugar y necesitamos de todos. Necesitamos de todos. Pero, repito, no se puede estar eligiendo un campeonato, sí, otro campeonato no, porque el equipo da, el equipo da. ¿Que siente la parte física? Claro que sí. Pero también estamos haciendo todo lo posible para que ellos puedan llegar en condiciones. Si el resultado, perdón, fuese diferente, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Y la diferencia se marcó en una desatención en la que los dos goles fueron acciones desafortunadas, fueron en contra, ¿verdad? Pero tuvimos oportunidades, inclusive para aumentar el marcador, para volver a empatar. A nosotros el fútbol nos está cobrando un poquito. Nos cuesta mucho. El fútbol nos está haciendo trabajar bastante. Y eso también nos sirve de motivación. ¿Por qué? Porque este grupo ha demostrado de que puede llegar a cosas grandes. Estamos confiados, eso le transmitimos, vuelvo a repetir, confiados de que podamos lograr un buen resultado en Bucaramanga y en cualquier sitio donde el pasto tenga que pisar. Buenas noches. Creo que las instrucciones del PROE fueron muy claras. Jugar más adelante, los dos volantes, que eran Rieti y Castilla, para tener más volumen, porque ellos hicieron una línea de cinco. Metieron a Mena y yo creo que tuvimos la última opción, que fue la de Londoño, que lastimosamente no la pudimos concretar y fuéramos rescatados en el pate. Gracias. Gracias. Pregunta Germán Paz, Nariño Informativo y Deportivo. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. También para Charrupí. Profe, en definición ustedes trabajan en semanas, sin embargo en el partido les cuesta concretar las opciones que se crean. Pero principalmente, ¿qué es lo que sucede en la zona defensiva? Se están perdiendo partidos sobre el final, por falta de atención precisamente de esa zona. Si usted mira el partido frente a Envigado, que se lo gana, Envigado le ganó todo en el fútbol aéreo. En el partido frente a Once Caldas, nuevamente en el fútbol aéreo, ellos se volvieron fuertes y mire que al final lograron el triunfo. Aquí las opciones del fútbol aéreo nuevamente le cuestan a Deportivo Pasto. Pueden trabajar, sí, en definición, obviamente pues no se han concretado, pero en zona defensiva, el fútbol aéreo le está costando demasiado a Deportivo Pasto. Y para Charrupí, me parece que usted es un jugador joven, tiene mucho camino por recorrer, tiene condiciones, sin duda alguna, pero ¿por qué ha perdido ese mano a mano? O sea, ir a enfrentar al rival y buscar eludirlo. Normalmente vemos que usted recibe el balón y el pase es hacia atrás. Se entiende que es para abrir también el equipo contrario, pero últimamente está jugando muy hacia atrás, teniendo condiciones para jugar hacia adelante. Gracias. El trabajo ABP, que le llamamos nosotros acciones a balón parado, lo trabajamos defensivamente, por supuesto que estamos analizando, ¿verdad? Pero en todas las acciones ofensivas que hoy tuvimos, específicamente en los córner a favor nuestro, ganamos nosotros, haya salido fuera o lo que sea, pero la mayoría de los duelos aéreos ganamos nosotros. En contrapartida, en la mayoría de los balones aéreos a favor de ellos, córner a favor de ellos, también estábamos controlando bien ante un equipo que tiene mucho potencial en el juego aéreo. Estamos hablando de los tres centrales, Jiménez, Zapata, Cuesta, Fabricastro, Rangel, Ponce, sale Ponce, entra Rangel. Ellos tienen un potencial, sabíamos nosotros, eso estábamos controlando bastante bien. Pero eso también tiene el fútbol, en una pequeña desatención en la que de repente, en una toma de decisiones en la que a lo mejor en vez de intentar despejar para atrás o para adelante, se puede despejar en el mismo sitio donde está viniendo el balón, se toma una mala decisión. Esto es fútbol, esto es fútbol. Pero sí, Germán, estamos trabajando en ello, por supuesto, porque estamos también, en cierta manera, preocupados por mejorar eso, porque en esos detalles se nos está yendo un empate o inclusive una victoria, ¿verdad? Estamos trabajando en ellos y estamos seguros de que vamos a potenciarnos en las acciones a balón parado, defensivamente, para que no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones. Buenas noches. Yo creo que en alguna parte tenés razón, pero yo a veces también, como volante y jugador que soy, debo analizar que a veces con los jugadores que me enfrento son más, tienen más envergadura que yo. Sé que estoy muy flaco, por decirlo así, y los jugadores son muy, muy grandes, están más anchos que yo. Obviamente a veces sé que jugar para adelante, pero a veces sé que no tengo la suficiente compañía para hacerlo y es mejor tener la pelota que jugar hacia adelante y perderla. Gracias. Última pregunta, Julián Londoño, Rayo Deportes Colombia. Profe, ¿qué cambios tuvo el equipo del primer al segundo tiempo? Y para Charrupí, ¿qué decirle al hincha tras los resultados obtenidos? Bueno, antes que nada quiero, todos lo vemos, estamos ante la presencia de uno de los jugadores más importantes que tenemos de muchísima proyección y estamos trabajando con Gustavo para que él pueda adquirir esa fuerza, digamos, para que él pueda desarrollar todo el potencial que tiene, todo el don para jugar al fútbol que tiene. Estamos en ello y valoramos mucho lo que es las condiciones que tiene, futbolísticas y también de entrenamiento de compromiso. O sea que cuando él logre tener esa preparación, que lo va a lograr, estamos ante uno de los jugadores más importantes que va a tener el fútbol colombiano. No lo decimos, estamos seguros de que va a ser así. Bueno, en el primer tiempo Bucaramanga planteó un juego en bloque medio, prácticamente en bloque bajo. Ellos tienen muy bien trabajados, digamos, ese tipo de situaciones defensivas. Y nosotros por supuesto apostamos a la apertura, a la amplitud que nos daban los dos carrileros, tanto Alba como Mafla, de tratar de hacer circular rápido el balón para, como dije al principio, para tratar de desgastarle al rival y tratar de llegar por las bandas, ¿verdad? De repente en el primer tiempo tropezamos con el inconveniente de que, como estaban muy en bloque bajo, había muy poco espacio, digamos, para filtrar pases y para hacer daño en la zona de definición. Pero igual lo intentamos, descendía Daniel Moreno, descendía también Londoño, tratamos de buscar la espalda de Cuesta, la espalda de Inestrosa. Trabajamos mucho el partido. En contrapartida prácticamente el rival no llegó, no llegó, no nos hizo daño. En el segundo tiempo lo mismo, en el segundo tiempo insistimos mucho también en la apertura con los carrileros, en que haya mayor rapidez en la circulación de la pelota para que ellos no ocupen rápidamente los espacios que teníamos que atacar. Y se dieron, se dieron, se dieron situaciones, llegamos al gol, continuamos teniendo la misma intención. Todo esto que estoy diciendo está bajo la asesoría, por supuesto, del profe Gustavo es el que está llevando esto adelante, ¿verdad? Transmitía él desde el sitio donde estaba, transmitía para que el equipo siga presionando siempre, igual con la victoria. Y así lo hicimos, ¿verdad? Y lastimosamente, lastimosamente, en esa acción desafortunada, se nos va un empate que creo que era lo más merecido que teníamos en el partido de hoy. Primero que todo, darle las gracias a toda la hinchada tricolor por este acompañamiento. Sé que a veces no es fácil por las adversidades que se presentan, pero agradecidos. En Once Caldas estuvieron presentes. Y hoy aquí en este nuevo escenario, que es nuestro campo, estuvieron presentes. Gracias a ustedes.